Inmediatamente entonces a ver las imágenes de Matías Pérez García, el dínamo, el pistón, el hombre que definitivamente quiere ser el complemento en la mitad del campo. Es un jugador que durante estos últimos días prácticamente estaba descartado, pero atención que el cuadro del Tigre estaría ya dispuesto a negociar con la modalidad de préstamo al conjunto del Barcelona Sporting Club. En últimas horas hemos mantenido también nosotros averiguaciones con muchos amigos, con el empresario también de este chico que es Jorge Cisterpiller y nos ha manifestado que se está gestionando. ¿Cisterpiller lo representa? Cisterpiller también lo maneja pues a Matías Pérez García, no se descarta, habrá que esperar en las próximas horas qué es lo que dice Barcelona y también lo que responde el cuadro del Tigre, pero ya Tigre abrió la puerta a la oportunidad que le va tratando de bajar el cuadro del Barcelona, de tratar de encontrar una opción para un préstamo.